Hola, bienvenidos a Dulzuras de Sabor. En este día haremos flauta de pollo. Si aún no se han suscrito, les invito a que se suscriban y activen la campanita para recibir notificaciones para cuando suba un video. Para las flautas utilizaremos pechuga de pollo deshilado. En mi caso yo ya tenía la pechuga cocinada, así que solo la deshilé, lo más pequeño que se puede. Así que empezamos poniéndole una cacerola a calentar a fuego medio. Y ya estando caliente le agregamos un poquito de aceite y le agregamos cebolla y chile de verdura en trocitos pequeños. Y lo freímos. Le agregamos la pechuga deshilada y le agregamos sal y pimienta al gusto. Para darle sabor, tapamos y dejamos que se sofría. Mientras tanto preparamos la masita que utilizaremos para sostener las flautas. En un recipiente pequeño ponemos unas 2 a 3 cucharadas de harina como un todo uso. Y le vamos agregando agua poquita a la vez hasta que quede una masita pegajosa. Y de tanto en tanto meneamos el pollo para que no se nos pegue. Luego que ya esté listo lo sacamos en un plato para que fríe un poco, para poder hacer las flautas. Ya una vez tengamos el pollo y la masita lista ponemos a calentar la plancha para ir calentando las tortillas. Las tortillas tienen que ser delgaditas, de las que deseen. Incluso las pueden hacer ustedes mismos. Así que ya para las flautas solo las calentamos, cuidando de no dejarlas dorar o quemar. Luego que ya vayamos teniendo tortillas calientes vamos poniendo un poquito de pollo en la orilla de la tortilla. Y vamos enrollando y untamos un poquito de la masita que hicimos solamente para pegar y para que no se nos vaya a salir el pollo. Y así hacemos hasta que se nos acabe el pollo. Luego ponemos una cacerola a calentar a fuego medio alto y le agregamos aceite, no más para que cubra la mitad de las flautas. No es necesario ponerle mucho. Ya una vez esté caliente el aceite le vamos agregando las flautas y dejamos hasta que doren. Y luego le damos vuelta y dejamos que doren también del otro lado. Luego que ya estén las sacamos hasta que escurran el aceite y hacemos así con las demás que tengamos. Si hacen bastante flautas, en una bolsa ponemos las que no freiremos y las guardamos en el congelador teniendo cuidado de no dejarlas mucho tiempo. Luego al servirlas, si las sirven al instante solo dejamos que escurran el aceite. Y las servimos con un arroz y le ponemos lechuga bien picada, también le ponemos queso y crema de la que deseen. Y también unas rodajitas de tomate. Si no las sirven al instante y se les enfrían, las pueden calentar en el horno de preferencia o en la plancha para que no se les vayan a ablandar. Espero les haya gustado esta receta así que déjenmelo saber con un like y compartan con sus amigos y familiares. Y no olviden de seguirme en mis redes sociales, aquí en la cajita de información les dejaré los enlaces. Nos vemos en el próximo video.